Aquí llegó un pedido hermoso, muy valiente y también respetuoso. Su nombre es Kenji y es obediente, siempre hace caso y lo quiere la gente. Kenji corre, Kenji corre, Kenji salta, Kenji salta. Aquí llegó un pedido hermoso, muy valiente y también respetuoso. Su nombre es Kenji y es obediente, siempre hace caso y lo quiere la gente. Kenji, baila en dos patitas, Kenji, baila en dos patitas. Kenji, sentado, Kenji, sentado, aquí llegó un pedido hermoso, muy valiente y también respetuoso. Su nombre es Kenji y es obediente, siempre hace caso y lo quiere la gente. Kenji, ahora da una vuelta, Kenji, ahora da una vuelta. Kenji, descansa, Kenji, descansa. Kenji, descansa, aquí llegó un pedido hermoso, muy valiente y también respetuoso. Su nombre es Kenji y es obediente, siempre hace caso y lo quiere la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!